...está en libertad y la cuestión es que ahora está demandando a los demandantes porque considera que lo escracharon. Nosotros estamos comunicados con Alejandra Leza, que es mamá de una de las víctimas. Alejandra, hola. Hola, buenas tardes. O sea, encima los demandan a ustedes. Sí, los demandan a nosotros por amenazas y por pintar el paredón de la casa, pidiendo justicia, poniéndole asesinos. ¿Y qué pide? Resarcimiento económico y en diciembre nos llevan a justicia. ¿Cómo fue? Esto es el 23 de abril de 2017, ¿no? Sí, exactamente. ¿Leandro y Camila cómo estaban? ¿Qué pasó? Bueno, Leandro venía en la moto con Camila de la casa de su suegra, se dirigían a mi casa. Y ese muchacho asesino, Rodrigo Federico Rogelio, conducido por un foco blanco, que no era de él, de la madre, los envició de frente. A mi no era la... voló adentro de un country, abajo de un pino. Y mi hijo lo llevó arrastrando bajo la moto, que lo decidió en 53, que el auto dio un giro. Lo arrastró una cuadra y media, casi 200 metros. Sí. ¿Y la justicia qué dijo? Mira, el pibe es hijo de policía, trabaja con la policía, trabaja en la bus de Tich. Y bueno, taparon todo, los de la comisaría de Vigilista, una chica de comando, que habló con nosotros después del accidente. Nos dijo que él estaba borracho, drogado, prepotente, que no se podía mantener en pie. ¿Le hicieron alcoholemia? Mira, no sé si se lo hicieron en el papel, supuestamente se negó a hacer la extracción de alcoholemia. Ah, si se niega es como si hubiera estado alcoholizado. Y, escúchame, mi hijo lo mató a la una de la mañana y de la comisaría me lo avisan a las nueve de la mañana. Bueno, pero acá, dentro de esto, de esta situación tan dolorosa, ¿no?, porque atropelló y mató, él los demanda a ustedes, ¿cómo le cayó esto? ¿Cómo nos va a caer? Como un barrio de agua helada. ¿Cómo me va a demandar el asesino de mi hijo a mí? ¿Cuánto pide? Es una vergüenza. ¿Qué pide? No, resarcimiento económico, pero no sé cuánto. Pero, no sé, pero aunque sea un peso. Obviamente que no le voy a pagar ni un peso, menos por matar a mi hijo, está loco. Y es una vergüenza. ¿Se lo cruza, lo ve? Mira, nosotros tenemos perimetral. No podemos estar ni en el lugar de mi hijo, porque él está, vive a dos cuadras. O sea, él le puso a usted una perimetral, usted es una amenaza para él y no al revés. Nosotros somos una amenaza para la sociedad, él no. Ahora, cuando él le hace este juicio insólito, ¿no? Por cierto, pero bueno, es una demanda. Primero lo comenzó la madre. Primero lo comenzó la madre. Bien, ahora, ¿qué daño ellos consideran que hicieron, tomando en cuenta que él atropelló y mató? Bueno, el daño nuestro debe ser pintarle el paredón y que la gente se entere qué clase de persona es. Porque la gente de Vigeliza no sabía nada de esto. Y cubrieron todo. Un momento, ¿usted acusa de encubrimiento? ¿Esto está en la justicia o es algo que, bueno, usted cree y sospecha que fue así? Y mira, el expediente de mi hijo está encajonado desde el año pasado. Y lo de ellos, todos los días una restricción, rapidísimo. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Aparte, él no estuvo ni un día preso. ¿Ni un día? No estuvo preso él. A él lo llevaron al hospital Rossi a las 8 de la noche, custodiado por policía. Ahora, atropelló en contramano. Se negó a la alcoholemia. No pasa ni 24 horas preso. Recién, le ponía alta velocidad. Le habían puesto una multa. A los 5 minutos mató. No, todas en contra. Y así todo no se hace cargo de lo que hizo y la demanda a usted. Obviamente. No solamente a mí, a mi marido, a mi hija, a mi cuñada, gente que sacó del Facebook. Porque ellos sacaron a toda mi familia del Facebook. Se metieron en los Facebook personales. Y ahí los citaban por teléfono a la hospitalía. Y ahí nos hacían como si fuéramos delincuentes. Nos fichaban, sacaban fotos, las huellas digitales, todo. O sea, ¿ustedes están fichados? Estamos fichados como si fuéramos nosotros delincuentes. O sea que encima tienen una perimetral. Tenemos una perimetral de 500 metros ahora. O sea, para la justicia ustedes son peligrosos. Exactamente. Nosotros somos peligrosos para la justicia. Por pintar un paredón, obvio. Y el que mató a dos personas sigue siendo apta.